Este es el testimonio de Beatriz Mendoza, una de las vecinas que inició la causa que está en manos de la Corte. Para ella, la historia todavía no cambió. Esta demanda sirva para que además cada uno se haga responsable de la parte que le compete para mejorar la calidad de vida de la gente. Y sanear lo que corresponde, porque no es solamente mejorar la calidad, sino que hay que remediar lo que se dañó. El fracaso ni siquiera es novedoso cuando se habla del riachuelo. Desde mediados del siglo XIX se han presentado más de un centenar de proyectos para la limpieza y el saneamiento del río, aunque ninguno atacó las causas de la contaminación. Los volcados sin tratamiento, las cloacas clandestinas, la basura que arrojan quienes viven en sus orillas, son las principales fuentes de contaminación de este río sin oxígeno. Pero la historia no es nueva. Son cuatro siglos de políticas erráticas y promesas incumplidas que comenzaron con la instalación de saladeros sin control en 1602. Ya en 1811 comenzó un sinnúmero de anuncios que solo prolongaron la muerte de una cloaca a cielo abierta. La década del 80 encontró la Nación, la provincia de Buenos Aires y la capital juntas para sacar restos de barcos hundidos. Hoy, más de 3 millones y medio de personas conviven en la cuenca que concentra el 28% de la población de 19 partidos de la provincia de Buenos Aires. La mitad de ellos viven en villas y asentamientos. Solo el 45% tiene cloacas y el 65% agua potable.